Si te dijeron que soy el peor Y que vas a sufrir por mi amor Todo eso es cierto ¿Para qué te miento? ¿Para qué te miento? Por lo menos yo te soy sincero No voy a decirte que te quiero Porque no es cierto Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir no me interesa Si así me conociste y así te guste ¿Para qué mentirte? Yo voy a herirte y no cambiaré Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el que se va y no sabe cuándo llega El que te vuelve loca y con tu mente juega Conmigo te acuestas Pero no despiertas Yo soy el que se olvida de tu cumpleaños El que te da placer pero que te hace daño Y aunque quieras dejarme Vuelves a mi lado Yo no creo ni en Romeo ni en Julieta Si el amor es pa' sufrir no me interesa Si así me conociste y así te guste No quieras cambiar No quieras cambiarme Llegaste tarde Estamos relajados Y no queremos estrés Y ya ves la pasamos bien rico Tú no me explicas Ni yo a ti te explico Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Yo soy el peor Puedo romperte el corazón Y que me lleven preso Por robar tus besos Chino Miranda J Balvin Chino Estamos gozando Venezuela y Colombia Estamos unidos Ok Let's go Final Final Atela Así lo dice el capitán Chino Miranda Let's go Let's go Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda Chino Miranda